¡Suscríbete! 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 Añade todos un gran maravilloso, disfrutad de un oito pero moitísimo, moitísimas gracias a todos por venir, que Dios os bendiga, fue un placer, muy buenas noches, chao. O se quiero ofrecer a todos mi Dios de atendal, es que ve que no me nací en un pobrio, si no se los podales, lo que esta canción da regal. Cantemos todos, canticia siempre, cantemos a laicia siempre, tengo las bolitas abertas para todos los y demás, que esta hoy los llega a verla. Cantemos todos, cantemos a laicia siempre, cantemos a laicia siempre. ¡Galicia! 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 ¡Muy buenas noches! Gracias.